Ayer miré a la chiquilla, ya convertida en mujer Aquella que cuando niña, te dijo lo quiero a usted Le dije tú eres bonita, pero te falta la edad Ya llegará tu momento, que sola puedas volar Agua salada probé, porque sus ojos lloraron De su mejilla sequé, sus lágrimas con mis labios Agua salada probé, porque besé su mejilla Un beso le regalé, porque lloraba la niña Ayer la vi en mi camino Mi pelo y encaneció Me dijo muy dulcemente Como le ha ido señor Yo soy la misma chiquilla, ahora si tengo la edad Para decir que lo quiero, que no lo puedo olvidar Agua salada probé, porque de nuevo lloraba Yo soy un atardecer Una linda mañana Agua salada probé, porque besé su mejilla Un beso le regalé, como cuando era chiquilla Agua salada probé, como cuando era chiquilla